Sepultado en el suelo Basta, nada hay que ocultar Muerto estoy aquí Tras el porvenir Demorados contra el paredón Controlados por el represor Sometidos al cierro de la contraidentidad Para esconder el bazarero nuclear Basta, nada hay que ocultar Muerto estoy aquí Tras el porvenir Sin futuro, sin edad Sin conciencia fraternal A mi favor, la raíz Aniquilando el país Tu país, mi país A mi favor, la raíz de la ciudad A mi favor, la raíz de la ciudad A mi favor, la raíz de la ciudad Conformada y aburrida Es la enferma sociedad latina Que usa las reglas de la creencia oficial Para esconder su hipocresía Para esconder su hipocresía Basta, ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí Muerto estoy aquí Muerto estoy aquí Muerto estoy aquí A mi favor, la raíz de la ciudad